¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traduzco en hebreo, traduzco literal, traduzco conceptual. ¿Por qué no entendieron a Moshe? Mi kotzer ruach, tu me abodá kasha. Traducción literal. Por dos razones no pudieron atender, entender a Moshe. La primera, kotzer ruach. Kotzer ruach literalmente, respiración, espíritu corto. O sea, respiración sobresaltada. Si le preguntamos a los mefarshim, a los exégetas de la Torá, Yonatán Benuziel, por ejemplo, que es un sabio maravilloso, que lo que hizo fue traducir la Torá al arameo, que es como si hoy la tradujéramos a un idioma que dominamos, porque el arameo era el idioma coloquial en sus tiempos, el idioma en que hablaban. Y cuando traduce el arameo, aprovecha y explica. O sea, sus traducciones no son traducciones literales, sino son traducciones explicadas en arameo. Y cuando se refiere a esto, Yonatán Benuziel dice, por este kotzer ruach, dice en arameo, kupidut ruach. Y kupidut ruach en arameo no quiere decir respiración sobresaltada, quiere decir un espíritu severo, un espíritu severo que de alguien que se marca a sí mismo y marca a los demás, alguien que está todo el tiempo diciéndose a sí mismo, te portaste mal, o diciéndole a los otros, hiciste las cosas mal. El espíritu de quien está en ese kotzer ruach, que no tiene largo aliento, que no puede esperar a ver cómo se resuelve aquello en lo que está él, o que están los otros, sino que tiene que dictaminar tajantemente que algo está mal. Eso impide entender a Moshe. Eso impide entender a Moshe. Y la segunda razón es, abodá callá, trabajo duro. Literalmente es muy fácil de entender, estamos sometidos a un trabajo durísimo. Y en lo que está en Venezuela viene y aclara, la palabra abodá, que acá tradujimos por trabajo en hebreo, tiene dos acepciones. Abodá es trabajo, y abodá también es lo que llamamos en español culto. Que en realidad, la idea de que ambas cosas se digan en una misma palabra, es decir que el culto es un trabajo. El culto es hacer trabajo divino. No trabajo material, trabajo divino. No trabajo de este mundo, trabajo de un mundo interior a este. Y entonces dice Jonathan Menuziel, que sí, es verdad, tenía un trabajo muy duro, pero aparte de eso, estaban contaminados de abodá puljana nujra'a. El trabajo duro, era duro porque era ajeno. Estaban contaminados de un culto extraño. Estaban contaminados de idolatría egipcia. No porque ellos fueran idólatras en su propia naturaleza. Todo lo contrario. Pero cuando tú estás en un estado de humillación absoluta, de anulación de tu libertad radical, es muchísimo más fácil caer en las creencias vanas de quienes están alrededor y creen que te pueden contar cómo funciona todo. Entonces, primero, dos graves impedimentos. ¿Qué es idolatría? Hablando de todo un poco. Idolatría es atribuir poder a cualquier cosa que no sea el poder uno. Y si tenemos eso claro, entonces es muy fácil, porque todos los símbolos de pies de barro se caen, se caen solos. No hay otro poder que el poder uno. No hay otra cosa. En el momento que tú te caes de eso, no puedes entender a Moshe. Porque tampoco puedes tener caminos de shalom. No puedes estar en shalom contigo si tú crees que el sol, las estrellas, ese ídolo de bronce y la virgen de cerámica, todo eso de yeso, todo eso de alguna manera puede ejercer poder que no tiene modo de controlar ni partidura sobre ti. Es una locura. ¿Quién puede vivir en shalom así? Cuando sabes que hay solo poder uno, puedes escuchar a Moshe. Y Moshe viene a decirte que te puedes salvar. Ahora es muy peligroso no escuchar a Moshe. Porque si te fijas, incluso al final de toda esta historia, que va a culminar con los diez azotes, conocidos como diez plagas, con todo hecho, eso solamente para que la fe destelle. Igual, vemos a continuación que el 80% del pueblo de Israel no salió de Egipto. Según el Midrash, el 80% murió durante las antes de oscuridad. Pero también puede que no, que meramente se quedaron, no tuvieron el valor de salir a libertad. ¿Por qué? Porque no tenían largo de aliento, no tenían paciencia, necesitaban dictaminar permanentemente y se rendían a un culto extraño. El enojo es un culto extraño. La cólera es un culto extraño. ¿Por qué? Porque me pongo a mí mismo en deidad cuando me enojo. Yo soy la autoridad. A mí no me vas a mover. No soy el inamovible. ¿Cómo me vas a hacer eso a mí? ¿Y vos quién sos? Tienes que aprender de lo que te pasa. El enojo es idolatría. La vanidad, el orgullo, el orgullo egolátrico es idolatría. Hago un ídolo de mí mismo. Yo te digo, lo importante, en vez de decirte lo importante es que tú aprendas y que tú crezcas y que puedas contagiarlo alrededor por todos lados. Y en algún lado escuché que hay gente que dice, en vez de eso, tú tienes que aprender siempre de mí porque yo soy el que sé y voy a seguir siendo el que sé. Y me dijeron que hay gente que habla de esa manera. Sí, sí, Cristal, sí. Pero si hay gente que habla de esa manera, esa gente se está dirigiendo en ídolos. No solo están haciendo un culto idolátrico, se están inventando a sí mismos un culto idolátrico. Esa gente no puede escuchar a Moshe y no puede salir jamás de Israel. Eso es lo opuesto a Shalom. Por eso el 80% de Israel no pudo salir de Israel. Ahora, esa es la parte, ese es el bajón. Un santa que me contesten o comenten, les doy la contraparte. Hay un verso en la continuación, muy poquito más adelante. Seguimos en el capítulo 6 de Shemot, Éxodo, pero nos movamos al verso 13. Es un verso muy raro, no tengo la menor idea de cómo está traducido en las Biblias en español que cada quien tenga. He visto varias traducciones, pero es un verso básicamente intraducible, porque incluso en hebreo, en el sentido literal de las palabras, es una frase construida medio como para como para decir si crees que entendiste, estás equivocado, mira de vuelta, está como dislocada. Si la quisiera leer así, de modo literal, como saliera de corrido, podría decir así. Y habló a Shem a Moshe y a Aarón, el hermano de Moshe, y les ordenó, ahora, les ordenó acá, el modo más fácil de entenderlo es que les ordenó dirigirse a, o ir a, o decir a, y les ordenó, ¿a qué? Les ordenó a los hijos de Israel y a Faraón, el rey de Mitzray, sacar a los hijos de Israel de la tierra de Mitzray. ¿Alguien siente alguna disonancia en lo que acabo de decir? Hay mil explicaciones de esto entre los exégetas. Pero, la que a mí me parece absolutamente fundamental porque rompe los ojos, es la que, a primera vista a la lectura de esto, dice, y le dijo a Shem, a Moshe y a Aarón. O sea, a Shem le va a dar una orden, un precepto, una instrucción, a Moshe y a Aarón. ¿Cuál es esa orden? Va a y saber y les ordenó. El verbo que utiliza es como decir que les ordenó a ordenar. ¿Y a quién les ordenó a ordenar? Lo estoy haciendo con muchas licencias poéticas para traducir el sentido íntimo de la historia. ¿Qué les ordenó a Moshe y a Aarón a ordenar? Les ordenó a ordenar a los hijos de Israel y al faraón sacar a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim. Sí, ahí mismo, Patricia. Sí. Yo me quiero quedar con este sentido literal, franco, precioso de la cosa. ¿Quiénes reciben la orden de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim? Los hijos de Israel y el faraón. Pero, si los hijos de Israel no sacan a los hijos de Israel de Mitzrayim, todo lo que va a hacer directamente a Shem en el camino, todo lo que van a hacer Moshe y a Aarón y hasta lo que eventualmente va a hacer el faraón con tal de que se vayan, no va a servir de nada. Con los hijos de Israel que no se saquen a sí mismos de Mitzrayim, nadie va a poder hacer nada por sacarlo de Mitzrayim. Todo el resto de la parafernalia viene a ayudarte, viene a darte la escena, viene a darte fuerza, viene a darte las herramientas, viene a mostrarte el camino. Pero, en el modo en que lo estamos estudiando, y ahora, a ti, a ti, a ti, a cada quien, igual como me lo digo al espejo, mi Mitzrayim personal, Hashem recibe la orden de él y a Aarón guiarme a mí a que yo me saque a mí de Mitzrayim. En medio de todo eso, también le ordena a lo que me está reteniendo de Mitzrayim que me suelte. Pero la acción fundamental es que desde todo lo que yo estoy aprendiendo en el camino a la postre, yo me saque a mí mismo de Mitzrayim. Gracias a Hashem que nos diste justo esta para allá, justo hoy, que era cuando la precisábamos. Por favor, Aidee, querida. Gracias, Ra. Voy a leer lo que dice la traducción de esa Torah. Ok. En español dice, más insistió el Eterno entre Moisés y Aarón dándoles órdenes para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. y Aarón de la tierra y la lecate de Dios y a la tierra de la tierra y a y la tierra